Salcelo, Rubi Chigna Pero fiel, pero fiel Activado, activado Bueno, vamos a la materia Vamos a la materia Seba dice, cuando yo diga reggae Usted le dice todo Así, dice Cuando yo diga reggae Dicen todo Reggae, reggae Cuando yo diga Usted le dice todo Reggae, reggae Oh, 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 reggae Sumba, sumba Oh, oh, oh A este fuerte es para no estar listo, guay Todo preparado Sumba Estamos listos a la vuelta de tres sueltas Este fue lo que la gente nos inició Y esto es para los que estamos dando rayas Activado Comenzado, pica, reggae, ticen todo Reggae, con reggae Se va a tener pica, reggae, ticen todo Reggae, con Fíjate, con Ticen todo Más que usen, entonces Te ve Lillos También Es Ticen todo Ticen todo Głącz Y esto es para no estar listo, guay Comenzado Se na gebracht Sumba E Ticen todo Gió Ticen todo ¡Los ojos no tienen tus muertos yo se leo con un descanso! ¡No es tan fuerte! ¡No me lo conservo mucho! ¡No me lo quiero! ¡No me lo quiero! ¡No me lo libero yo! ¡No me lo puedo! ¡Tire que tu gosh boldest me lazo! ¡Que tu hijo si no me vas a craftar el suelo! ¡Súmenos abiertos! ¡Hasta que se rompa todo! ¡Uh! Ya te está cortando que teーーan las llenas! ¡No me lo siento que te doy! ¡Suscríbete! 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 Gracias.